El juego de Pokémon Colosseum de Gamecube es una semisecuela de los juegos de Pokémon Stadium de Nintendo 64 y a su vez cuenta con una secuela titulada Pokémon XD Tempestad Oscura cuya historia se centra cinco años después del acontecido en Pokémon Colosseum y también es parte de la plataforma de Nintendo Gamecube Los movimientos que hacen los Pokémon de la primera y segunda generación están basados en su mayoría en los de Pokémon Stadium 1 y 2 Además los gritos que realizan los Pokémon al salir de su Pokebola son los mismos que ejecutan en las versiones de Game Boy En el menú de juego en batalla de un jugador está el desafío del monte batalla en el cual debes derrotar a 100 entrenadores Si cuentas con todos los Pokémon oscuros purificados y completas el desafío del maestro del monte batalla Se te entregará al Pokémon legendario Ho El número de Pokémon que puedes encontrar en Pokémon Colosseum son un total de 52 Aunque solo 51 de ellos son capturables Siendo estos resumidos en Espion de nivel 25 que es uno de los iniciales junto a Umbreon de nivel 26 Además de ello hay 48 Pokémon oscuros y un Puzzle de nivel 13 que lo obtienes en el pueblo Pirita siendo este un regalo de Germán También hay tres Pokémon que pueden encontrarse por vía de Icarus Estos son Togepi, Mariup y Scissors Y en discos bonus donde puedes obtener por parte del disco japonés a Celebi y Pikachu Y de la versión estadounidense a Hirachi El juego contiene un movimiento exclusivo llamado ataque oscuro Que solo puede ser aprendido por Pokémon oscuros Este no puede ser transferido al Game Boy Advance Ya que los Pokémon oscuros en cuanto son purificados Olvidan este ataque y vuelven a obtener el cuarto movimiento Que sabían antes de que se les cerrara el corazón Y de la versión estadounidense a Hirachi